A mover la colita, si no la mueves que te va a poner malita La mueve el culo, la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo Y te dicen allá en la selva, también la mueve mi pelo para que le tire el hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira el estrecho Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las venas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves que te va a poner malita ¡Sí! Con el marito aquí, con el marito allá, moviendo la colita, así, así, así Ese muchacho me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo te va a la calle, vendré guayapa, vendré manzana Y cuando regreses, viene cansado, viene estropeado, se echa a dormir enseguida El joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ae, ae, ae A la cortina, es levantando la cortina El sauna, es levantando la cortina Que ilito, cu-cu-cu-cu-cu, también llorado cuadracivo Es el sitio que lipsito, DE thànhil, tendré guayapa, vendré guayapa, vendré guayapa, vendré guayapa, vendré guayapa, vendré guayiropada, vendré guayapa, vendré guayapa, vendré guayapa... Esto que se case con un viejo el urkinante en el lá 재밌 Thinking muster. Cuando te pones pantalón y te pones por detrás Se te sale el corazón y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar, pero sí quiero tocar A través de esas maritas, yo quiero una tocadita Qué lindo tu cucu, tan bello tu cucu Me lo tomes a casito, qué lindo tu cucu Oye, y no te metas con mi cucu Porque si no, ya tú sabes Baila con hechicera No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Porque tú tienes que mujer Así te dejo a mi cucu Si me pongo pantalones y me volteo de mirar Nunca aguantas los pilones Como tú y los demás No me canso de mirar, pero sí quiero tocar A través de esas maritas, yo quiero una tocadita Qué lindo tu cucu, tan bello tu cucu Redor de esas maritas, yo quiero una tocadita Qué lindo tu cucu Ahí Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!